Hola, hola, chicas. Hoy día es domingo 5 de marzo y comenzamos un nuevo vlogcito. Bueno, les cuento que ahorita voy a ir a la casa de Víctor. Me han invitado a almorzar su mamita. Vamos a almorzar juntos. Y bueno, ahí luego tenemos una cita para ver un saloncito para la boda. Aún no me la creo, pero sí, estamos en eso. Así que estamos en la búsqueda de cotizaciones, lugarcitos y todo. Queremos algo pequeñito. Así que vamos a buscar un saloncito pequeño, ¿no? Y en eso estamos. Miren estas bellecitas. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Sabes que le están tomando fotos? ¿Sabes? ¿Sabes que sí? No me gusta, no me gusta. Ay, ¿cómo se pone, no? Oye. ¿Cómo se pone? Se críe. Prisione. Bueno, chicas, bueno, estamos en la estación del tren. Nunca, nunca me he movido en tren, así que va a ser la primera vez. Estamos acá con la mamá de Víctor y con Víctor. Así que va a ser nuestra primera vez. Ahí está su mami. Ahí está Víctor. ¡Wiii! Primera vez en tren. ¿Estaban emocionados? Bueno, ustedes ya han subido, ¿no? No, no, no. Miren, ahí está el riel. Nunca me he subido a un tren acá. Qué chévere. Qué pueblo de la señora. Señora Flora. Falsa el arma, creo, ¿ah? Ahí está. ¿Voy a ver? O sea, a ver. Tres. A las tres y treinta y seis. Ahí viene. No viene. Ahí está. ¿Cómo lo ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No, no, no. y bueno lamentablemente quisimos subir pero está repleto repleto el bus el bus el tren así que creo que vamos a comenzar a hacer la cola de una vez para estar primeritos pero si estaba no se oye o no pero qué bonito los rieles y bueno ya estamos en la estación javier prado ya volvimos de lo que queríamos ver y el salón ya está escogido está bonito está chiquito como queríamos así que estamos contentos y bueno nada pues no en estos meses que crean a prepararlo bonito como queremos sencillito así que ya fácil les iré enseñando al guillo por ahí ahí está el tren mi primer día en el tren mi primer día el antiguo pero el de ahora buenazo porque tiene un aire acondicionado más fuerte no 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 ¡Gracias!